Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a los colegas, a los integrantes de los medios de comunicación. Quisiera compartir con ustedes seis reflexiones en torno a la entrada en vigor del TEMEC. Primero, la importancia de la decisión estratégica de nuestro país, que ahora tiene continuidad y es la decisión estratégica que se apuesta por la globalidad y por la integración de Norteamérica. Me atrevo a decir que hoy estas son decisiones políticas fundamentales de nuestro país, no solamente decisiones económicas, y así se evidencia cuando sucesivamente, cada cual en su circunstancia, seis presidentes de la República, empezando por el presidente de la Madrid, con el ingreso de México al GAT, con el presidente Salinas, con la negociación y la puesta en marcha del TLC, y ahora el presidente López Obrador, con la negociación en el tramo final y la consolidación del TEMEC, dan clara evidencia de que en México no se discute ya la conveniencia de estar integrados al mundo y la conveniencia de ser parte de este bloque norteamericano. Bueno, me parece que es una decisión política fundamental que tenemos que celebrar en nuestro país y celebrar la continuidad en estas decisiones esenciales para la vida pública. Mi segunda reflexión tiene que ver con la importancia de que el gobierno federal, el Estado mexicano, cuente siempre con funcionarios expertos, que más allá de las alternancias normales de la democracia, más allá de las veleidades de la política, más allá de los apasionamientos partidarios, en temas sensibles, trascendentes para la vida del país, se mantengan siempre en el servicio de los intereses esenciales. Y aquí, desde luego, hay que reconocer la altura de miras en este último tramo, tanto del presidente anterior, del presidente Peña Nieto, como el presidente actual López Obrador, que han instruido a sus equipos para que trabajen profesionalmente. Ya Carlos hizo un recuento de funcionarios públicos de la actual administración y también de la anterior que colaboraron para que hoy el TEMEC sea una realidad. Simplemente complemento, porque es de justicia reconocer el trabajo que en su momento también realizaron adicionalmente los que ya mencionó Carlos, Luis Videgaray, Juan Carlos Baker, Kenneth Smith, el embajador Jerónimo Gutiérrez y ahora la embajadora Marta Bárcenas. Y tras ellos, decenas de funcionarios comprometidos, formados a lo largo de los años por el gobierno federal y que me parece que es un valor que tenemos que preservar, insisto, más allá de las alternancias políticas. La tercera lección que nos deja el TEMEC es la relevancia de la cooperación público-privada. Con el anterior gobierno y con el actual, es evidente que tuvimos y tenemos temas de profundo disenso, pero lo que hemos logrado construir con el anterior y con el actual gobierno en materia del TEMEC, me parece que es una gran enseñanza sobre la capacidad que tenemos que tener unos y otros para manejar de manera independiente cada uno de los temas de la agenda pública. Así como México en su momento hizo un reclamo a los Estados Unidos para aislar los problemas del narcotráfico, de la migración y de la seguridad, de los temas de la integración económica, y eso nos permitió construir en su momento un dato libre de comercio, hoy el desafío que tenemos en México es que las diferencias que existen y que están a la vista y que van a existir por siempre con los gobiernos y que hoy son muy profundas en otros temas, no nos impidan construir en donde hay coincidencia. Tenemos que llevar cada agenda por separado, no hay ni luna de miel, pero tampoco hay filias ni hay fobias. Me parece que el llamado que tenemos todos los que participamos en la vida privada y en la vida pública es buscar siempre los consensos, nunca las puertas ni de un lado ni de otro lado se deben de mantener cerradas en todos los temas. Una cuarta aprendizaje que hemos tenido es que la cooperación binacional va más allá de los gobiernos federales. Desde luego pasa por ellos y es fundamental, pero sería imposible entender el éxito en el cierre del T-MEC si no hubiera habido una gran interacción de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales. Los principales aliados para mantener abierta la negociación en sus momentos críticos en la parte oficial fueron los gobiernos estatales y me parece que esto en el lado mexicano nos debe de llevar a un fortalecimiento del federalismo de tal manera que los gobernadores de los estados así como están actuando de manera cada vez más relevante en asuntos trascendentes de la vida pública toda el país, más allá de sus entornos estatales, tienen que ser actores de primer orden para cuidar y para fomentar que este proceso de integración se siga fortaleciendo. Cuando compartimos una frontera donde hay muchos estados estatales que conviven del lado norteamericano y del lado mexicano y me parece que este protagonismo va a fortalecer la relación. Pero también nos ha enseñado la importancia de la colaboración binacional en las organizaciones empresariales. Es imposible los logros que se obtuvieron si no hubiera habido un acompañamiento que pasó las fronteras y que incluyó a las organizaciones empresariales de los tres países acompañando y defendiendo lo que correspondía a su respectivo interés nacional pero también levantando la mirada por encima de las fronteras para encontrar lo que conviene a todo el ámbito económico. Finalmente, una quinta reflexión tiene que ver con la importancia de que estos instrumentos internacionales nos ayuden también a avanzar en los asuntos internos del país y destaco aquí la importancia del capítulo anticorrupción que con la coordinación de Pablo González y con el trabajo de muchos voluntarios en el lado mexicano permitió incorporar un capítulo de avanzada anticorrupción y que me parece que traza más allá el discurso político cuál es la agenda de integridad pública que tenemos que empujar cada país pero particularmente en el caso mexicano. Y termino diciendo que ante una circunstancia como esta de entrada en vigor del T-MEC es indudable que tenemos que apoyar la decisión del presidente de la República el presidente López Obrador de visitar los Estados Unidos. Más allá de las diferencias, de las clarísimas diferencias que existan con la manera de actuar, de gobernar, de las ideologías con uno y con otro gobernante lo que es inequívoco es que los jefes de Estado y lo son el presidente Trump y lo es el presidente López Obrador se tienen que reunir. Habrá que ser cuidadosos de la agenda, de los acuerdos que trae de regreso al país el presidente López Obrador en materia de certidumbre, en materia de apoyo al combate al narcotráfico, en materia migratoria, pero que no quede duda, es fundamental que el jefe del Estado mexicano viaje sí a los Estados Unidos porque es el principal socio comercial, pero hacemos votos para que después de esta visita esta abstinencia de contacto con el mundo quede superado porque también hay muchos destinos esperando en Europa, en Asia, en Sudamérica la presencia del jefe del Estado mexicano. Agradezco mucho su atención. Buenos días.